Hola amigos, mi nombre es Maurice Armitage. Hoy vengo por invitación de ustedes a hablar de las incidencias que tuvieron mis dos secuestros en mi vida. El primer secuestro fue en el 2001, fue un secuestro con cinco personas. Nos habíamos ido al Pacífico a una pesquería y resultamos secuestrados por el Frente 57 de la FARC. Duramos dos meses y medio, yo duré dos meses y medio en este secuestro y tuve la oportunidad de conocer la pobreza del Chocó, la belleza de la naturaleza y las angustias que viven tanto los secuestrados como los secuestradores. Después, el segundo secuestro fue en el 2008, fue un secuestro más violento, más corto, pero violento y que marcó en mi vida un cambio muy distinto que ha hecho que mi vida cambiara totalmente. Quiero decirles a ustedes, amigos, que me siento mal hablando de mi secuestro porque en Colombia un secuestro de dos meses y medio o de cinco días como fue mi segundo secuestro es nada comparado con las personas que en este país han estado secuestrados de 10 y 11 años. De manera que mi secuestro, en términos de tiempo, fue muy pequeño al lado del otro, pero esto no deja de ser igual de doloroso para todas las familias y todos los colombianos. Valoro mucho este ejercicio que se está haciendo sobre el tema del secuestro porque considero que si hay alguna cosa que nosotros tenemos que ser conscientes es que el secuestro se volvió de tal volumen en Colombia y tal la grandeza, tal el tamaño y la magnitud de los secuestrados, que esto se volvió común y no somos conscientes del gran dolor que esto ha producido en todas las familias de los secuestrados en nuestra sociedad y que yo creo y valoro muchísimo este ejercicio que se está haciendo precisamente porque esto lo que hace es que podamos resolver este problema entre todos los colombianos para que seamos conscientes de la gravedad de lo que es el secuestro independiente del tiempo que haya estado cada cual. Me interrogo y me cuestiono yo personalmente y digo, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué nos está pasando esto en Colombia? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y siento de alguna manera que nosotros también tenemos una alta responsabilidad en lo que le está sucediendo a Colombia. Esto ha producido en mí un gran cambio, un gran cambio mental y un gran cambio como empresario y como ciudadano. Desde el momento en que sentí esta angustia de ver qué nos está pasando aquí en nuestro país, me vi en el dilema de tomar una decisión. O me voy del país o me quedo aquí en Colombia trabajando y tratando de resolver las angustias sociales en las cuales vivimos y le generamos desarrollo al país. Yo entiendo las diferentes actitudes, cada cual es dueño de su propia actitud, pero lo que sí les puedo decir a ustedes es que tomé una decisión de quedarme aquí, de luchar, de generar empleo, de generar riqueza y de generar prosperidad y de tratar de amainar las desigualdades sociales que existen en Colombia. Mi determinación ha sido quedarme luchando para que esto no vuelva a pasar, para que ningún colombiano, ningún empresario, ningún ciudadano sea víctima de lo que yo sufrí, que tanto mis nietos como mis hijos puedan tener un país viable, un país en el cual podamos todos los colombianos convivir. Precisamente por eso esta determinación de haberme quedado luchando es la que me da tranquilidad a mí total. Todas estas circunstancias del secuestro me llevaron a tomar la determinación en cinco cosas. Una, construir empresas. Tomé la determinación de seguir generando empresas. Porque hoy más que nunca estoy plenamente convencido de que la única forma de lograr desarrollo, de lograr igualdad, de lograr oportunidades, de progresar, de generar valor, de generar y de poder lograr salarios justos y dignos es a través de la empresa. No nos equivoquemos. La única forma de desarrollarnos es a través del empresario. Siendo coherentes con lo que me ha dado la vida hasta este momento, tomé la determinación de montar un ingenio azucarero en el norte del Cauca, uno de los sectores más convulsionados del país, dándole tranquilidad y posibilidades de desarrollo a más de 1.500 familias en el norte del Cauca. Eso me da tranquilidad. Yo estoy plenamente convencido que la forma de desarrollo es a través de la empresa, a través del empleo digno, a través de las actitudes donde se valore la mano de obra, donde le demos oportunidad a la gente. De eso no nos equivoquemos. No ataquemos al que genere empleo. Dos, decidí dar un paso más allá y activamos y fortalecimos la Fundación SIDOC precisamente para que tuviera más trascendencia social y le diera oportunidades a muchos jóvenes y personas que han cometido errores de tener una segunda oportunidad en su vida. Y también a mi propia familia para que se involucrara en esto. Esta decisión no es un tema de regalar, no es un tema de comunismo, es un tema de dar oportunidades y educación al que no la ha tenido. Tres, tomé la decisión de que no podía desperdiciar este momento que me daba la vida para trabajar de una manera más grande por este país, sobre todo por mi ciudad. Y me lancé a la alcaldía de la ciudad de Cali. Logré hacer una política diferente, dándole mucho más importancia a lo social que cualquier otra cosa, a la educación de una manera importante, porque considero que un país educado es un país que prospera, un país que no tiene educación, es un país llamado a ser pobre toda la vida. Nosotros trabajamos por la educación y trabajé tratando de cerrar brechas de las desigualdades sociales que hay en Cali. Cuatro, tomé la determinación yo y llevé a mi familia a que teníamos que vencer el miedo, que nos teníamos que quedar en Colombia, que teníamos que luchar por Colombia y que teníamos que generar todos los días esperanza, esperanza en que este país va a mejorar, en que este país en paz va a mejorar notablemente. Esa oportunidad no la podemos perder. Quinto, una decisión muy personal, muy de cada cual y no quiero juzgar a nadie. Tomé la decisión de perdonar a mis secuestradores. Y yo creo que esta actitud nos lleva y nos invita a todos los colombianos a que nos quitemos ese piano de encima, del odio y del rencor, y nos reconciliemos. Eso nos hace felices. Les puedo decir con experiencia personal que el haber perdonado me ha hecho feliz. Esa actitud que he tomado de quedarme y luchar es la que en el fondo me ha sanado mi angustia con el secuestro. Yo les puedo decir hoy, 20 años después, que mi conciencia está tranquila, que he luchado y seguiré luchando por el país. Las cuáles son la mejor que el crossover. Las cuáles son las cuáles son las lanzamientos, Son las cuáles son las dos concílie. Gracias.